¡Suscríbete! 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 A un viejito en la cama, a un viejito en la cama se le paraba una mosca en la frente, una mosca en la frente y lo desplazaba. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, yo no soy machiano, yo no soy machiano, yo no soy machiano, yo no soy machiano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!